Hello, buenas. Sí, buenas. Hola, aquí estoy a la orden. Sí, licenciado, quisiera hacerle una pregunta para ver si me prefiere aplicar. Ajá. Gilberto le habla ya. Aquí estoy a la orden. Perfecto. La pregunta sería, ¿qué aplicaría? Por ejemplo, yo trabajo para una empresa de comunicación. Ok. Es dominicana. Ok. Tengo un año y siete meses alrededor, alrededor más o menos. Ajá. Tengo una hija y vivo en Unión Libre. Ok. Quisiera saber cuál sería mi hijo. A un cónsul no le interesa nada de eso, lo que tú me dijiste. Perfecto. Hay gente que tiene de todo, jipeta, casa, tres muchachos, un matrimonio de 20 años y le han negado la visa. Perfecto. ¿Aunque me recomendaría en este caso? Solicitarla, tener un buen propósito de viaje. Uno de los problemas más grandes que tiene el dominicano en una solicitud de visa es que la solicita la visa y pero no sabe explicar para qué quiere ir a Estados Unidos. Y de cada diez personas, a nueve le preguntan cuál es el propósito de tu viaje. Anoten esto bien. De cada diez personas, a nueve le preguntan cuál es el propósito de tu viaje. ¿Para qué tú quieres ir a Estados Unidos? Quisiera conocer el país y también para visitar familiares. No, eso no es un propósito importante. Por lo menos la manera en la que tú lo estás diciendo no es tan importante. Perfecto. Si usted me da la oportunidad, señor cónsul, de yo visitar su país, la única intención que tengo es poder visitar a quién es que usted quiere visitar. Perfecto. ¿Entendiste ya? Sí, sí. Ya tú sabes, hermano. Muchas gracias. Cuídate y estamos a la orden.